Otro de lo que posiblemente podría llegar a aumentar en los próximos días es el pan. El pan. Esta noche hay una reunión realmente importante de todos los panaderos de la provincia de Mendoza para determinar qué va a pasar con el precio del kilo de pan aquí a nivel local. Hemos mantenido algunas reuniones, entrevistas esta mañana, hemos charlado con personal de la Asociación de Panaderos dando indicaciones con lo que puede llegar a pasar. En tanto, desde la Cámara de Panaderos también tienen su opinión respecto a lo que puede pasar en esta jornada. Exactamente, porque confirmaron a Noticiero 7 que esta tarde se van a calcular los costos y habrá aumento en el precio de los panificados. El porcentaje de la suba todavía no está definido, pero se conocería esta tarde noche y comenzaría a regir a partir de mañana. Con respecto a la bolsa de harina, está paralizada la entrega por parte de los proveedores y tampoco tiene precio, o sea que eso también es un condicionante seguro para un incremento. Y aseguran que esta situación se da en el contexto de la suba que sufrió ayer el dólar porque el trigo y esa moneda extranjera van de la mano. Inminente aumento del pan. Hoy reunión clave a partir de horas de la tarde noche para saber qué pasa. Creemos que antes de la medianoche puede haber novedades a cuál va a ser el kilo del precio del pan a partir de mañana viernes en la provincia de Mendoza.